Finalmente, Pedro Sánchez ha revelado en qué consiste, grosso modo, ese plan que él llama de regeneración democrática, cómo lo va a articular. Realmente lo que ha hecho es rellenar una mañana para generar noticias en una semana muy difícil para su entorno, porque a su mujer ya no le quedan prácticamente opciones. Veremos si hay alguna argucia de última hora que le alejará de la posibilidad de declarar ante el juez este viernes. Un plan sensacionalista que, pero bueno, ya estaba definido y lo que no nos esperábamos es que las declaraciones de la mujer se hubiesen aplazado hasta este viernes. Sí, es cierto eso, ¿no? Quédate conmigo en este vídeo porque, en el fondo, vamos a analizar en qué consiste este plan, que te adelanto que Pedro Sánchez tiene intención de luchar contra los bulos, no tanto cerrando cabeceras, sino generando las condiciones para que algunas cabeceras, de manera económica, no puedan avanzar, no puedan aguantarse, no puedan seguir funcionando, o incluso ante la eventualidad de seguir funcionando, no puedan competir con el gran dopaje que el gobierno pretende realizar a esas cabeceras con el fin de que puedan disponer de mayores recursos para luchar de manera masiva contra la información de esas pequeñas cabeceras. Básicamente, es algo que pretende unificar, facilitarle la vida a los grandes lobbies informativos, como si fueran un IBEX 35, con el fin de que dispongan de un dopaje con el que competir en desigualdad de condiciones, pero legalmente aceptadas, para que puedan poco a poco fagocitar y ocupar el espacio informativo de otras cabeceras. Básicamente es esto. Y básicamente, a esto nos tendremos que enfrentar también los youtubers, sí, porque esto va a afectar también a los generadores de contenido. ¿Cómo? Te lo voy a explicar todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Sin medios libres, lo he dicho antes, y de calidad no hay democracia. Sin fuentes fiables y diversas de información, el ciudadano y la ciudadana estarían a ciegas y no podrían ejercer su importante labor. Por eso, la Unión Europea aprobó en marzo de este año un reglamento europeo, un reglamento europeo que se llama Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que busca, y cito textualmente, abro comillas, establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación, proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Cierro comillas. Para ello, el reglamento, Europa, fija una serie de medidas que fueron aprobadas con los votos favorables de todos los grupos del Parlamento Europeo, a excepción de la ultraderecha. ¿Por qué será? Medidas que gozan de un amplio consenso político y que nos corresponde ahora, es nuestra obligación trasladar a la legislación nacional. Esas medidas, sí, 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 claro que sí, por supuesto que sí, claro que sí, lo que se vota en Estrasburgo se puede perfectamente votar en España. Estas medidas que contempla el reglamento europeo y que debemos desarrollar en España se pueden resumir, y además invito a todos los diputados y diputadas que no lo han hecho, estoy convencido de que algunos lo habrán hecho al leer ese reglamento europeo que aprobamos, insisto, todos los grupos parlamentarios, a excepción de la ultraderecha, se pueden resumir en cuatro grandes principios. Primero, transparencia. Segundo, independencia. Tercero, pluralismo. Cuarto, protección. Repito, transparencia, independencia, pluralismo y protección. En primer lugar, el reglamento lo que nos dice y nos combina a todos los gobiernos y Estados miembros es fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados. Cito textualmente los artículos 6, 24 y 25 del reglamento europeo. Artículo 6, dice así, los prestadores de servicios de medios de comunicación harán accesible de forma sencilla y directa a los destinatarios de sus servicios, es decir, a los ciudadanos, información actualizada sobre 1. El nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la forma de toma de decisiones estratégicas. Segundo, segundo apunte, segundo párrafo de este artículo 6. El importe anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países. Esto dice, señorías, el artículo 6 del reglamento que aprobamos todas las fuerzas políticas a excepción de la ultraderecha. El artículo 24 dice lo siguiente, los proveedores de sistemas de medición de la audiencia garantizarán que sus sistemas de medición de la audiencia y la metodología utilizada por estos cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. Artículo 23. Y el artículo 25, no quiero tampoco extenderme mucho más, pero quiero centrarme en el artículo 25.2, dice lo siguiente, las autoridades o entidades públicas harán pública anualmente por medios electrónicos y fáciles de usar información sobre su gasto público en publicidad estatal. En fin, señorías, esto es revolucionario. Es revolucionario. Entiendo yo que el interés de Pedro Sánchez en entrar en estos asuntos es porque posiblemente sea poseedor de información importante con la cual poner en jaque a fuerzas políticas contrarias que él sabe que están financiando a medios públicos, a medios privados de información y que en la eventualidad de ser esto de dominio público, desacreditaría directamente a varios medios, ¿no? Imaginemos que, bueno, supiésemos quién está financiando a OK Diario, ¿no? O quién está financiando a The Objective, ¿no? Porque lo sabemos con respecto a quién financia el país, lo sabemos con respecto a quién financia los ser, ¿no? En fin, el mundo, el español, en fin, yo creo que esto pondría muy en jaque a gente como Pedro J. Ramírez, ¿no? Tampoco lo veo mal. No supone, a lo mejor a algunos les sonroja o sabe que les sonrojaría el hecho de la eventualidad de que se supiera quién le está financiando. Yo creo que sigue el rastro de dinero y te darás cuenta siempre de cuál es el interés que hay detrás de una noticia. Bueno, no lo veo mal. Pero, con respecto a cuando dice proteger a los periodistas, me pregunto, oye, ¿esto tiene que ser bueno también para Vito Quiles? Porque Vito Quiles ha sido muy desprotegido, ha sido muy maltratado, ¿no? Y a lo mejor, oye, mira, a lo mejor estas medidas son buenas porque van a permitir a gente como Vito Quiles seguir haciendo el trabajo y no sentirse tan ninguneado, no ser tan despreciado, ¿no? No sé, lanzo ahí la reflexión. Y aquí es interesante porque Pedro Sánchez no hace más que repetir una y otra vez lo hemos votado todo, lo hemos votado todo, esto lo dice Europa, esto se ha decidido en Europa, esto se ha decidido en Europa en conjunción de todas las fuerzas a excepción de la ultraderecha. ¿Qué es lo que está haciendo? Reforzar ese cordón sanitario que antes ponía, digamos, después del PSOE para, digamos, mover, arrinconar a PP y Vox y ahora lo hace, ha movido ese muro y lo ha metido entre el PP y Vox a raíz de estos cambios que se han hecho. Pero creo que en el fondo esto atiende a una sensación de inseguridad que tiene el mismo presidente, la necesidad de querer convencer a la población y tener que repetir una y otra vez este hecho. Se ha decidido en Europa, lo ha decidido en Europa, ha sido conjuntamente, eso es algo que queremos todos, lo único que no quiere es la ultraderecha, etcétera, etcétera, etcétera. Señal de que no se siente muy seguro y que tiene que recurrir una y otra vez a esa herramienta, a ese argumento, con el fin de convencer a la gente de que esto es bueno. Por tanto, el reglamento europeo es muy claro, señorías. Los ciudadanos, las ciudadanas, deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta. Para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia, mediante el uso, por ejemplo, de bots o de clickbites y también, lógicamente, la injerencia de actores extranjeros. Debemos limitar la financiación de las administraciones públicas que puedan dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que electores y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes. Es probable que aquí, Pedro Sánchez, una vez más, sea conocimiento de que hay cabecera periodística, que no les convienen y que detrás no hay muchos lectores, pero que están recibiendo alguna financiación. Es una forma de ponerlas en jaque, desde luego, sin quererlas señalar directamente. La cuestión es que me pregunto, periódicos como Lo País, cadenas como Lo Ser, ¿tienen realmente esa audiencia? ¿Podrían sobrevivir sin el dinero y la inversión de las entidades públicas? Es que no sé, visto así, a lo mejor tengo una idea distorsionada yo de la realidad, pero me temo que el grupo Prisa, si le quitásemos la financiación política, ¿en qué se quedaría? ¿Sería el tamaño de un The Objective, de un debate? ¿Sería menos? ¿Un Vos Populi? Es evidente, resulta lógico que este reglamento, además de desarrollar una legislación nacional, nos va a obligar a actualizar una ley, que es la Ley de Publicidad Institucional, que fue aprobada hace casi 20 años, cuando aún no se leían más que periódicos en papel que en pantalla. En el fondo yo creo que lo que está detrás de esto es una gran operación para proteger los intereses de los grandes productores de noticias, como el IBEX 35 de la información. Al igual que en España, ya pasó con ASNAR y se mantuvo con otros gobiernos, hubo un plan progresivo de facilitar la concentración empresarial de los grandes intereses corporativos, de las grandes corporaciones. Parece ser que lo mismo, esas grandes corporaciones, esos grandes lobbies informativos, están influyendo en el gobierno, por esto que están perdiendo cuotas de lectores, con el fin de que estas medidas les ayuden a protegerse, a eliminar competencia, con el fin de concentrar nuevamente la atención de los lectores de la información en menos fuentes, y que se puedan garantizar una mejor supervivencia. ¿Hasta qué punto realmente esto es un plan de regeneración? ¿Es un plan de degeneración autocrática? ¿O es básicamente el fruto de una así transposición europea, que pero lo que pretende es, fruto de las influencias de los grandes lobbies de información, hacer que los grandes lobbies de la información se perpetúen en el poder, porque si no, es que son los que están en crisis. Una forma proteccionista, por así decirlo, de los grandes lobbies de la información en España. Existían las redes sociales. Junto con la transparencia, la independencia. Eso nos mandata también, señorías, el reglamento europeo. ¿Independencia para qué? Bueno, pues independencia para proteger la línea editorial, los derechos de los periodistas, de los profesionales, de los medios de comunicación. Para evitar las presiones del ámbito político, también empresarial, sobre los profesionales de esos medios de comunicación. Para que, en fin, no sé quién se va a dar por aludido, pero que no haya jefes de gabinete de presidentes autonómicos que amenazan abiertamente e impunemente a aquellos que no repiten sus consejos. En el fondo, cuando Pedro Sánchez habla de independencia, habla de que hay que ser suficientemente grande como cabecera para poder mantener esa, digamos, esa independencia. Es decir, reducir para concentrar alrededor de las grandes cabeceras, ¿no? ¿Por qué? Porque los pequeños, para mantenerse, necesitan la financiación, necesitan posiblemente financiación pública. Yo creo que va por ahí la cosa. No va quizás... Hombre, seguramente esto le permitirá a él después controlar mejor el relato, ¿no? Pero creo que los principales beneficiados son los grandes lobbies, son el IBEX 35 de la información, que ha visto una gran oportunidad y que, bueno, quiere concentrar, por así decirlo, le interesa concentrar la fuente de información. Por eso habla de independencia. Para que ningún periodista tenga que escuchar de nuevo, y cito textualmente, señorías, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Junto con la independencia y la transparencia, señorías, mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios de comunicación en pocas manos. Cuarto, la protección. Medidas para asegurar los derechos de los medios de comunicación y también los consumidores. Fíjate como cuando hablando de pluralidad, habla de pluralidad y no lo desarrolla. Lo pone ahí simplemente como atrecho, porque no puede desarrollarlo. Porque con lo que ha dicho primero de transparencia e independencia, lo que va a provocar básicamente es una reducción, una concentración. Por tanto, una reducción de la pluralidad. Pero claro, pone pluralidad con el fin de atenuar ese, digamos, el discurso, pero no lo desarrolla porque es imposible de desarrollar. Porque los primeros dos puntos obligan necesariamente a una merma de la pluralidad. Y vamos ahora al cuarto punto, que es la protección. Frente a las grandes plataformas digitales. Especialmente en lo relativo a la protección del derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio, tal y como establece el artículo 20 de la Constitución Española. En definitiva, señorías, transparencia, independencia, pluralismo y protección. Y finalmente, para garantizar la supervisión y el cumplimiento de todas estas medidas que nos mandata Bruselas y en línea con lo que establece, por tanto, el propio reglamento europeo, propondremos ampliar las funciones y las capacidades de la CNMC, de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Estas son señorías. Básicamente, un organismo público, una autoridad pública que vele por la protección, digamos, de la información o de los ciudadanos, por tanto, dar mayor poder al Estado para aclarar, verificar, decir que es veraz, que no es no, que es atendible, que no lo es. Por tanto, intervención estatal de la información se tradice básicamente en esto. Las medidas que una amplia, bueno, una amplísima mayoría de parlamentarios votó en Estrasburgo, que es, junto con Bruselas, la sede del Parlamento Europeo, más de 460 eurodiputados, a excepción de la ultraderecha europea, votamos a favor de ello. Fundamentalmente gracias al acuerdo de las tres grandes familias europeas, conservadores, liberales y socialdemócratas, medidas que, por tanto, como he dicho antes, ahora tenemos que volver a adoptar en nuestras legislaciones nacionales para armonizar nuestra regulación a la del resto de Europa y para adaptarla, pues, lógicamente, a las realidades, a las nuevas realidades sociales y tecnológicas que estamos viviendo, para defender y para fortalecer aún más nuestra democracia, para garantizar el derecho que nos mandata nuestra Constitución a la información veraz. Y nos gustaría, señorías, hacerlo con el diálogo y el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos la ultraderecha, como se logró en Estrasburgo. Una vez más, con todo, menos la ultraderecha, ¿no? Una y otra vez con el mismo discurso, un discurso muy antidemocrático, porque las fuerzas políticas que están todas ahí en el hemiciclo son fuerzas legítimas. Ese muro llegará un momento que se le desmoronará, se le desmoronará, como siga levantándolo, ya lo ha visto con el saludo de algunos jugadores de la selección. Y adicionalmente, queremos ayudar a los medios a seguir digitalizándose de forma independiente y segura. Y por eso, les anuncio que vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. Más prebendas, más reparto de dinero del contribuyente, ¿vale? Eso es importante. Por tanto, más intervención pública, más pleitesía, más obligación, más rendir cuenta por parte de los medios, ¿dónde está la independencia de los medios? Y al final los medios reciben dinero para un dopaje económico para poder competir en el mercado y mantenerse. Eso es doping. Si fuera esto deporte, no sería un deporte limpio, porque algunos estarían siendo ayudados por sustancias económicas para mantenerse competitivos. ¿Hasta qué punto esto es independencia? ¿Hasta qué punto esto es justo? ¿Hasta qué punto tenemos que ser los ciudadanos quienes financiemos a los medios de comunicación? Cuando simplemente con nuestra elección a diario estamos marcando de quiénes queremos ser informados y de quién no. Imagínate, tú eliges ser informado por The Objective pero el dinero de tus impuestos se lo lleva en los países. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber una entidad intermediaria que recoja tu dinero y lo tiene que repartir con sus criterios en contra incluso de lo que es, por lo que puede ser, tu criterio de preferencia? ¿Eh? Y quien dice The Objective puede decir, yo qué sé, el plural o puede decir público o en fin, puedo decir varios de distintas índoles de distinta entidad. ¿Pero por qué tiene que estar el Estado que tenga que compensar todo esto, no? ¿Hasta dónde está la competición limpia si existe ese dopaje y una entidad que se organiza se arroga la responsabilidad, ¿no? De establecer los criterios que considere para facilitar a uno respecto a otro. Para crear para crear bases de datos para desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa para reforzar su ciberseguridad. Esos 100 millones de euros provendrán de los fondos europeos y naturalmente irán a parar a todos los medios de comunicación que lo necesiten con independencia de su línea editoria. Imagínate, porque yo como creador de contenido de YouTube ahora tengo que recibir, digamos, sufrir ¿no? el... la agresión competitiva de algún medio que todavía no ha entrado en YouTube pero que recibe una financiación para coger unos cuantos creadores de contenido y traducir en creación de contenido sus cabeceras, ¿no? Con el fin de que entren en YouTube y me hagan competencia y me hacen competencia porque a ellos les paga el Estado y yo que tengo que sudar todos los días con mi trabajo, ¿no? Fíjate, es como si te lo pongo en pequeño, ¿no? En tu ayuntamiento tú tienes una tienda de cualquier género, pues material de montaña para ir un poquito al caso de Barrabés, ¿no? Tú tienes una pequeña tienda de material de montaña en tu barrio que estás vendiendo, ¿no? En tu ciudad bien posicionada, etcétera y de repente viene un tipo al lado que compra una superficie gigante para generar un grande comercio, una hiper superficie de material de montaña y lo hace porque ha tenido relación con el alcalde local, con el concejal local, que han creado una serie de criterios una serie de criterios de financiación para que él se pueda acoger a esa ayuda mientras tú no te puedes acoger a esa ayuda y abrirte al lado una pedazo de gran superficie de material de montaña que a ti te haga competencia y te hunda. Yo no estoy en contra de la competencia, lo que estoy en contra es del dopaje que ha recibido el otro que es amigo del sistema que va acabando va a acabar por competir conmigo en desigualdad de condiciones porque se ha creado una normativa por el que él se puede acoger a esas ayudas y yo como pequeño no. Esa es la degeneración democrática de la que que quiere promover Pedro Sánchez en cuanto a la información. ¿Lo entiendes? Quizá con este símil de la tienda de barrio entiendes cómo quiere cancelar a los pequeños financiando a medios que hagan lo mismo que están haciendo los miles de pequeños que estamos aquí a diario informando. Que al final a través de la avalancha informativa ocupen ese espacio dopados claramente de financiación con un dopaje a la que nosotros no podemos acceder. Y del mismo modo nos gustaría reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía. Los medios, señorías tienen que ser libres poder desarrollar su propia línea editorial y a su vez los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas. Algo que por cierto también reconoce explícitamente el artículo 20 de nuestra Constitución. Y por último vamos a proponer una nueva reforma de la ley Mordaza a ver si lo logramos en este mandato en lo relativo a la libertad de expresión en coherencia de nuevo con la Constitución española. Señorías todo este paquete trata de reforzar un eje central del correcto y sano funcionamiento de la democracia como es la libertad de expresión. Garantizar el derecho a la información veraz. Evidentemente no es la misión ni la intención del gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros. fíjate que eso es típico de los psicópatas cuando dicen que algo no es es cuando dicen que algo no va a nacer harán cuando dicen que algo no va a suceder acuérdate nunca pactaría nunca me acostaría hay que ponerle un cordón sanitario a Podemos nunca pactaría con Podemos nunca pactaría con Junts nunca amnistiaría por tanto aquí hay que traducir en afirmativo lo que está diciendo el presidente sí que repartirá carnets pero de una manera quizás más sutil como él decía como esas fuerzas que son más sutiles que en el corto plazo son más difíciles de identificar. No creo no creo que ninguna de las familias políticas que aprobamos esto en Bruselas y en Estrasburgo pues tuvieran esa misma intención. Esa esa viabilidad se la tienen que dar los ciudadanos los ciudadanos. Es cierto el mecanismo de Pedro Sánchez nosotros no vamos a repartir carnets nosotros vamos a repartir dinero y la autoridad se la darán los ciudadanos pero claro en base a qué en base a la visibilidad que podrán alcanzar aquellos que podrán utilizar ese dinero como topaje para llegar a muchas más personas con mucha más frecuencia con mucha más información y y con más contundencia en mayor profundidad a los ciudadanos. Sencillo no van a repartir carnets van a repartir dinero para dopar a aquellos a los que les interesa ubicar como preferentes para que te llegues primero la información de ellos en lugar que la información de otros. Pero sí es obligación de los poderes públicos señorías desarrollarlo acordado en Europa en especial cuando con ello lo que estamos haciendo es garantizar una mayor transparencia una mayor pluralidad y una mayor rendición de cuentas en el ecosistema mediático. Como ven todas las medidas que contiene el plan comparten cuatro elementos fundamentales derivan del plan de acción por la democracia aprobado por la Comisión Europea en el año 2020 siguen los preceptos de la Constitución Española sobre todo el artículo 20 refuerzan la transparencia de nuestra democracia y responden todas creo yo al sentido común al sentido común y yo creo que esto es una buena noticia es una buena noticia para todos salvo para quienes han convertido la mentira en un negocio rentable esos son los únicos que deben estar preocupados. Debe estar preocupado Sánchez entonces. En una democracia plena como es la nuestra no le corresponde al gobierno evaluar los contenidos informativos al contrario son los propios medios quienes deben autorregularse y fomentar buenas prácticas a través de la elaboración de códigos deontológicos. Eso además es precisamente lo que establece Europa con la aprobación de un código de buenas prácticas a nivel europeo y lo que debemos impulsar en España dialogando con el sector y con los profesionales de la información. Decía Gabriel García Márquez que el periodismo es el mejor oficio del mundo pues protejámoslo. En definitiva aquí me quedo varias cuestiones ha tratado en una hora y 40 minutos aproximadamente soporífera para atenuar un poquito para dar una información general sin entrar tanto en los detalles acerca de todos los elementos de reforma ese paquete que básicamente una reforma de los medios de información y un tema último que ha sacado ahora de la cistera que es el tema de una posible reforma electoral peligroso este tema creo que estaba en la estrategia de Pedro Sánchez generar una expectación y generar así como una sensación de que iba a anunciar algo que iba a dar mucha polémica y después atenuar el discurso cosa que ha hecho utilizando varias falacias has visto aquí te he desplegado conforme él estaba diciendo todos los engaños he traducido al español por así decirlo lo que es el lenguaje de un manipulador y bueno a partir de ahora básicamente el objetivo mejor dicho que ha tenido con esta comparecencia es lanzar preparar el terreno preparar la pista de aterrizaje un poquito más preparar a la sociedad avanzando para cocinar a fuego lento lo que irá ocurriendo generar esa expectación es súper importante una semana que va a terminar con la declaración veremos si se va a dar o si no va a haber otras argucias por parte de la defensa para que su mujer no declare pero manteniéndose en una línea muy general en una línea de amplio consenso de falacia de amplio consenso de Europa de democracia etcétera con el fin de que se le pueda criticar lo menos posible veremos qué es lo que se van a inventar en los otros grupos ahora para criticarles pero creo que si puedo destacar algo de todo esto es aparte de todas las estrategias que te he comentado de manipulación este último peligrosísimo un avance que estaba inesperado de lo que es la reforma de lo que puede ser una reforma electoral ¿no? en fin cuéntame tú qué es lo que opinas de todo lo que has escuchado ¿te ha servido esa traducción que yo he hecho al español de lo que es el lenguaje de un político manipulador? si no ¿has entendido otras cosas? ¿les entrelinea cosas que a lo mejor yo no he considerado? cuéntamelas en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al like si creo dale al me gusta si crees que puede interesar a la persona comparte suscríbete activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo muah